Ya estoy Desde el día en que te miré Ibas bien a compañía Ibas con el de la mano De repente te reías De reújo me miraba No es mi gran amigo de él Pero Pilar, lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero el bandido Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras todo mi visión Te perdería el respeto Y si no tuvieras todo yo Te lo juro Te arrojé en sus brazos Sin pensar que en un segundo Eres la mujer Y no suelo ser tuyo Pero tengo respeto Por ese esfuerzo Y si no fuera un caballero Te rodaba Y no un beso Se lo tomó No hace mal Para perder el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te vi Y llorar Mejor no te vi Y llorar Salud por aquí Salud por aquí Los invitados Salud Los invitados Salud